¡Favorito de tus noches, Raymond y sus amigos! ¡Favorito de tus noches, Raymond y sus amigos! ¡Favorito de tus noches, Raymond y sus amigos! Así que, todo con distanciamiento, como pueden ver. Y así disfruten con nosotros, como ellos van a disfrutar y ustedes allá en sus hogares también están bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en vivo a través de Telemundo. Bueno, y los otros días es que la mujer es la que es fanática de las novelas. Las mujeres le encantan las novelas. ¡Ave María, cómo gozan con las novelas! Y el hombre dice, no, yo no veo novelas. No, lo mío no veo novelas. Pero sin embargo, cuando está la novela ahí en el aire, tú buscas una excusa para ir a la cocina porque está el televisor en el family al lado de la cocina. Entonces viene el hombre, se mete en la cocina, empieza. Esa es la protagonista, esa es la que, ah, qué bien. Después vuelve y pasa y dice, ella, ah, pero él estaba con otra. Yo lo vi que él estaba con otra, no, no con esa, no, 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 no estaba con esa. Ah, sí, yo no sé por qué tú ves esto. Yo no sé por qué tú ves esto. Ah, sigue ahí. Es bonita, es bonita la muchacha, es bonita, sí. Aquella es la mala, definitivamente aquella es la mala. Esa es mala, mira cómo le habla. Mira cómo le habla, mira, parece mentira. Ah, no, no, y cómo ella se deja hablar así. Cómo ella se deja hablar así. Espera, deja sentarme aquí, a ver, esto no puede ser. Entonces, si ahí tú te metes y empiezas a opinar, porque uno empieza a hablar, dile, dile más, dile más, dale, dale, háblale fuerte, mira cómo la mira. Te dije que era la mala porque tienen pelo rojo, tú ves. Todas las malas las ponen con pelo rojo en la novela. Sí, ahí está, mírala ahí. Si ya tú te sentaste a ver y opinar un poquito en la novela, es que te tienen hasta el soco. Ya te envolviste en la novela, estás adentro metido, pero después te vas a trabajar tranquilo, ¿verdad? El otro día y llamas a tu esposa. ¿Hello? Mira, este, es que voy a llegar media hora más tarde para que me pongas a grabar la novela, que voy de camino. Ya te quedaste, ya te quedaste ahí encerrado, así que fanático de las novelas. Así que no me digan que no, que el hombre también se envuelve en las novelas, mi gente. Nosotros le decimos, para afuera la tristeza, para afuera la soledad. Arrancamos con la comedia en Raymond y sus amigos. Muy buenas noches, esto es Rajando la Noticia. Trayéndole lo más caliente y lo que sucede en el país. Yo soy y voy sola y junto a mis compañeros y colaboradores le llevamos lo más sobresaliente. Y arrancamos con el comienzo de clases. Esto va a todo vapor. Hay sobre 110 escuelas aptas para abrir. Tenemos a la secretaria de Educación en vivo, vía satélite. Adelante, secretaria. Saludos y boné. Y saludos al pueblo. Le pregunto, ¿cree que fue acertado abrir las escuelas en marzo? Si, ma, r, so, e, r, a, la, fe, cha, co, r, rec, ta. ¿Qué le han dicho de la apertura? Fu, e, un, pa, lo, la, pe, r, 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 r ¡Todos van a estar felices y alegres! ¡Excelente! Pues muchas gracias por estar con nosotros, secretaria. Gracias a ti y a todos los que respaldaron la apertura porque todos lo hacemos por los niños y ya era hora que abriéramos todo el mundo feliz. Voy a ser nominada a Jess en Ánimos de Colaboración Siempre, Ivón. ¡Excelente! Bien, amigos, pasemos ahora con Rapidín que nos trae un reportaje de la zona de San Juan y Condado que estaba la gente al garete y sin mascarillas y sin guardar distanciamiento. Rapidín. ¡Te saludo, Ivón! Bien, ¿cómo está la gente en la placita, Rapidín? ¡Uy, estamos mal! Te pregunto, ¿los turistas están cooperando, están poniéndose la mascarilla y guardando distanciamiento? ¡Uy, estamos mal! Bien, me dicen que también los de aquí, los puertorriqueños, están comportándose peor. ¿Qué nos tienes que decir sobre eso? ¡Uy, estamos mal! Muy bien, pues muchas gracias, Rapidín. ¡Uy, estamos mal! ¡Estamos bien ahora, eh! ¡Excelente! Y en otras informaciones, pasemos ahora al segmento más esperado con la Wanda Opinion. ¡Ah, ya! ¿Vamos ahora? Sí. Ok, mira, ya el coordinador de Plinia, Tancafre, Dios mío, está diciendo que vamos ahora. Mamita, tienes una mano para el blog, güey. Cuando regresemos a Fortaleza, mira, para la oficina de la primera dama que te las pelas, vas para allá. ¡Diez mil dólares al mes! Así que cancela, me la voy a llevar. Gracias, corazón. Y esa figura que tiene, mira, ¿podrías pasarle un blogger al coordinador si le sale pelo? Vamos ahora, ¿verdad? Ok, pues déjame llamar a su Alteza. Su Alteza, vamos a comenzar. Ay, Felipe, ahora mismo como que no tengo ganitas. Ay, Ivonne, lo siento, su Alteza no quiere. Ahora mismo no vamos a poder hacer nada. Bien, amigos, estamos confrontando problemas con la sección, así que pasen. Ahora quiero. Ahora quiere. Ivonne, ahora parece que quiere, la Alteza. Vamos a hacerlo. Pues pasemos ahora con One Opinion. Ay, Caramba, Ivonne no quiere, como que no se decide, no vamos a poderlo hacer. Bien, amigos, tenemos problemas, vamos a pasar a otras noticias. Y en otras... Quiero, quiero, quiero. Ivonne, yo creo que ahora esta vez sí, porque cuando ya dices tres veces quiero, es que esto va. Así que preséntala. Pasamos con One Opinion. Música, maestro, por favor. Música, maestro, por favor. Gracias por asistir, ¿por qué no votaron por ella? Ya quiero, déjenme tocarla, déjenme tocarla. Bien. ¡Volvada! Bien, Felipe primero, voy a calentar. Adelante, su majestad. G con G, guagua blindada. A con A, al garete los turistas. Tengo un tío cajonero, que hace cajas sin parar. Cajas, cajaletas, cajitas y cajones a cajal. ¡Ay, Jesús, qué susto! Ya, ya. Ay, pensé que iba a decir otra cosa. Ya calenté, Felipe. ¡Ay, muy bien, Su Alteza! Buenas noches, Ivoncita. Y muchas gracias, sobre todo, a mi pueblo, que quiero decirles que los extraño mucho, mucho, mucho. Ustedes se lo perdieron. Miren cómo está esto, solamente dos meses después. Bien, tenemos varios temas que tocar. ¿Qué nos tiene que decir de lo que se vio en las redes este fin de semana? Pues mira, chula. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué nos tiene que decir de lo que se vio en las redes sociales este fin de semana? El público en áreas turísticas, al garete, sin mascarilla, etc. Pues mira, yo quedé sorprendida. Yo quedé estupefacta. Yo quedé asombrada. O sea, ¿dónde está Salud? ¿Dónde? 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 ¡Salud! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, Jesús! ¿Dónde está Salud? Cuando yo era gobernadora, esas cosas no se veían. Aquel que se atreviera a salir después del toque de queda, yo lo metía para adentro. Para adentro. Quien se atreviera a salir sin mascarilla, yo lo metía para adentro. Para adentro. Que alguien se atreviera a pegarse a otra persona, ¿saben lo que yo hacía? Yo lo metía para adentro. Para adentro. Porque conmigo sí que no. Con esta chatita, no. Mano dura con los que no siguen las leyes. Bien, dicen que hay muchos turistas que no respetan. ¿Qué tienen que decir sobre eso? ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito, mamá! Cuando yo era gobernadora, los turistas respetaban. Bueno, lo que pasa es que había un lockdown, no había turistas, su Alteza. Bueno, pero me respetaban porque yo les decía aquí no. Yo les decía no. Y luego se los decía en inglés. No. You can do that. No, Felipe, les decía que no lo podían hacer aquí. Pero lo que pasa es que hay que decírselos en inglés. Porque yo creo que lo que pasa es que ellos no entienden los anuncios en español. Mira, si yo fuera gobernadora, Felipe, yo tendría una guagua como esas que pasaban por mi casa, que tenían un altoparlante y que decían... Yo pondría estas guaguas por toda el área turística diciendo... Y mira, y aquel al final que no haga caso, pues dos o tres macanajes. Pero eso sí, tienen que ser macanazos en inglés. ¿Cómo es un macanazo en inglés? Bueno, en español, un macanazo es... ¡A tuquite! Y en inglés es... ¡A tuquitecho! ¡Guau! Excelente. ¿Qué nos tiene que decir del dinero que quieren sacar para los cabilderos por la estadidad? Mira, corazón de melón. ¡Eso es un disparate! ¡Disparate! Porque aquí estamos quebrados. O sea, esos millones hacen falta. ¡Eso es un disparate! ¡Disparate! Si yo fuera gobernadora, no hacía falta esos calderos. Yo traería la estadidad sin calderos. Es sin cabilderos, Su Alteza. Esos menos, esos son peores. ¡Ay, Jesús! O sea, que ese es su norte, traer la estadidad. Ese es mi norte, ese es mi sur, ese es mi este, mi oeste. Y eso es para todos lados. Porque lo que queremos es la igualdad. Imagínate, son seis sillas que tendríamos en el Congreso. ¡Tú sabes lo que poner seis sillas allá! ¡Hello! Eso es una mesa completa, Felipe. Podríamos hasta jugar a la sillita, que eso a mí me encanta. Si yo fuera gobernadora, no tendríamos seis. Tendríamos doce. Es más, tendríamos un equipo de baloncesto completo. Y ya la estadidad estaría jugando en la cancha y hubieran tirado un tiro de tres y gulú, gulú para adentro. Una güirita. Bueno, sería un slam-jank. O mejor todavía, Felipe, un donqueo. ¡Ay, Jesús! Bien, ¿y qué opina de la demanda por la guagua blindada? Oye, pero esta niña, Felipe, quiere que yo le haga el noticiero completo hoy. Mira, corazón, eso de pedir una guagua blindada. ¡Eso es un disparate! ¡Disparate! O sea, yo ahora mismo tendría los chavos y a uno que otro ya preso, pero eso desde el principio fue un disparate. ¡Disparate! Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ivoncita. Bien, hasta la próxima. Quiero decirle a todo mi pueblo algo muy importante. I love you. Love you. You owe me. Love me. Eso, eso. Gracias. Gracias, exgobernadora no electa. ¡Míralo! Gracias, mamá. Bien, amigos, y en otras informaciones sigue levantando polémica el contrato de Alexandra Múcaro. Y la tenemos de nuevo con nosotros. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches, Ivoncita. Estoy... Estoy... Shilling. Bien, ¿qué nos tiene que decir de todas las críticas por su decisión? ¿Qué críticas, Ivoncita? No he escuchado ninguna. ¿Tú sabes por qué no las escucho? Porque estoy... Estoy en baja. Estoy escuchando a Omar Lía Cultura. Bueno, todo el mundo la está criticando. Y bueno, esas críticas son como una changa que se está apagando. Empieza caliente y se apaga. Y ya no se escucha nada. Eso es como... Como una moña que poco a poco se va. Yo aprendo de las críticas. Las enrolo y desaparecen. Bueno, hasta de su partido han llovido reacciones. Hello, Ivoncita. Me ofrecieron la torta. Y yo dije que sí. ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo hubiera dicho que sí. Y los que dicen que no es porque nunca han visto la torta. The tortation. Y si la ven, va a decir que sí. Sea la madre, sea la madre de la hipocresía por Puerto Rico. Todos dirían que sea la tortation. Bueno, pero Manuel Nada, su compañero, también criticó a uno de los que trabaja con usted en esa fundación. Ay, Ivoncita, de verdad. Yo no soy política, de verdad. Pero era un movimiento de victoria ciudadana, que es su partido. ¿Qué es eso? Me suena. Me suena, me suena, Victoria. Ay, Victoria, sí, Victoria. Victoria es una amiga mía. Es la única amiga que recuerdo. El único sonido que está escuchando a mis oídos ahora mismo, Ivon, es... Cachín, 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 Cachín. Yo no sé más nada, Ivon. Yo no soy política. Lo que escucho es Cachín, Cachín, Cachín. Bueno, pues también le pregunto, usted ha tenido la oportunidad de... Cachín, 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 Cachín. Y los puertorriqueños que votaron por mí. Yo sigo aquí luchando por ustedes. Gracias de corazón. Y los que no votaron por mí, me la mascan. ¿Qué nos tiene que decir de la apertura de las escuelas? ¿De la escuela? Eso es por dinero. Eso es lo único que le interesa. Es el money, 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 money. Los niños no importan. Bien, ¿y qué opina de la decisión de Alexandra Múcaro de renunciar y de irse a trabajar a una fundación que su pareja criticó a uno de sus integrantes? Pues mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo era chamaco, había una máquina que uno le echaba a una peseta que es la Pac-Man, ¿verdad? Ella es Mrs. Pac-Man, que le gusta, mira, guaca, 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 los chavos. Le gustan los chavos, pero yo no. Yo no necesito eso. Yo me voy a quedar aquí luchando por mi país. Si yo necesito algo, yo me voy a mi finca, lo siembro y lo vendo. Yo no necesito ser como ella, guaca, 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 guaca. Bien, y gracias, Elexia, por estar con nosotros. Gracias, Ivonne, a ti y a los PNP y a los populetes. Todos ustedes me la mascan. Y muy claro, tú, guaca, 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 guaca. Bien, amigos, esto ha sido todo por esta noche. Nos vemos la semana que viene en Rajando la Noticia. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!